Oh oh, cabeza se mueve, no puedo pararla, cabeza se mueve, no puedo pararla. Ay mamá, cabeza se mueve, cabeza se mueve, no puedo pararla. Stop! Oh oh, mi mano se mueve, no puedo pararla, mi mano se mueve, no puedo pararla. Ay, mamá, mi mano se mueve, mi mano se mueve, no puedo pararla. Stop. Oh, oh, mis dedos se mueven, no puedo pararlos. Mis dedos se mueven, no puedo pararlos. Ay, mamá, mis dedos se mueven, mis dedos se mueven, no puedo pararlo. Stop. Oh, oh, mi brazo se mueve, no puedo pararlo. Mi brazo se mueve, no puedo pararlo, ay mamá, mi brazo se mueve, mi brazo se mueve, no puedo pararlo, stop Mi hombro se mueve, no puedo pararlo, mi hombro se mueve, no puedo pararlo, stop Oh, 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 mi pierna se mueve, no puedo pararla, mi pierna se mueve, no puedo pararla. Ay, mamá, mi pierna se mueve, mi pierna se mueve, no puedo pararla. Stop. Oh, oh, rodilla se mueve, no puedo pararla, rodilla se mueve, no puedo pararla. Ay, mamá, rodilla se mueve, rodilla se mueve, no puedo pararla, ¡está! Oh, 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 mi pie se mueve, no puedo pararlo, mi pie se mueve, no puedo pararlo, ¡está! Oh, 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 mi boca se mueve, no puedo pararla, mi boca se mueve, no puedo pararla, ¡ay, mamá, mi boca se mueve, mi boca se mueve, no puedo pararla, ¡está! Oh, 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 mi nariz se mueve, no puedo pararla, mi nariz se mueve, no puedo pararla, ¡está! Oh, 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 mis ojos se mueven, no puedo pararlo, mis ojos se mueven, no puedo pararlos, ¡ay, mamá, mis ojos se mueven, mis ojos se mueven, no puedo pararlo, ¡está! Oh, 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 mi cuerpo se mueve, no puedo pararlo, mi cuerpo se mueve, no puedo pararlo, ¡está!